congresistas del pacto histórico participaron en encuentro parlamentario sobre palestina en turquía dos congresistas del pacto histórico estuvieron este fin de semana en turquía en un encuentro de 750 parlamentarios de todo el mundo para hablar sobre la situación de palestina la senadora clara lópez y el representante a la cámara alejandro toro estuvieron en la reunión de cinco días de la liga de parlamentarios por alcuz con la misión de llevar el mensaje del presidente gustavo petro sobre el conflicto entre israel y palestina la misión de parlamentarios llegó el jueves a ese país con el objetivo de pedirle a israel desde el poder legislativo de varios países respaldar un cese al fuego en la franja de gaza el representante toro solicitó desde turquía finalizar el genocidio en palestina solicitar el cese al fuego entre las partes pero sobre todo encontrar una solución estratégica a este problema que afecta a todo el mundo la senadora lópez y el representante toro se encontraron con su nivel y le mandela quien es el nieto del fallecido nobel de paz nelson mandela lo particular de este viaje es que el representante toro ya suma varias millas por viajes a misiones internacionales pues también estuvo conmovedor en las elecciones de rusia en las que se anticipaba el triunfo de blay mil putin